¿Qué tal queridos hermanos? Hoy quisiera hablar sobre el servicio de la caridad humana. El servicio de la caridad humana inicia por saber quién es el ser humano. Y el ser humano, desde la filosofía de Immanuel Kant, está pensado en la pregunta ¿Qué es el hombre? ¿Qué puede conocer? ¿Qué es aquello que debe de hacer? Y sin duda alguna, ¿cuál es el objetivo o los grandes ideales del ser humano? Para responder qué es el ser humano, debemos responder estas cuatro preguntas. Y es fácil, el ser humano es aquel que es capaz de conocer, capaz de cumplir su deber y sobre todo capaz de tener grandes sueños. El ser humano puede ser más de lo que es o puede ser menos de lo que se ha proyectado. Para poder vivir el valor del servicio de la caridad humana, lo primero que hay que hacer es celebrar la vida. Es mirar la vida como sagrada. La vida del otro es muy importante para mí. La vida de mi hermano, la vida de mi prójimo. Por eso es importante que nosotros tengamos en principio saber qué es el ser humano y lo sabemos, pero también que vivamos los valores de lo que es la vida sagrada. Dios se bendiga.